Como resultado del incremento en los insumos y paridad del peso frente al dólar, medicamentos de patentes como analgésicos y antibióticos elevaron sus precios en un 20%, impactando gravemente la economía de las familias. El presidente de la Unión de Farmacéuticos en Tabasco, David Palomino Ruiz, confirmó que todos los medicamentos han presentado ajustes en sus precios por diversos factores. Sí, los productos siempre tienden a la alza porque la mayoría de todas las patentes y de los medicamentos líderes son de investigación extranjera y por lo regular siempre requieren reactivos que vienen del extranjero. Siempre ha habido incremento en los medicamentos, sin embargo ahora debido a la escasez de circulantes, debido a que hay mucha fuga de divisas por parte de la devaluación del peso, con respecto a otras monedas que hace imposible que el salario mínimo o los salarios que perciba la mayoría de la población les dé para cubrir lo que es el medicamento. Señaló que ante los precios tan elevados que tienen los medicamentos de patente, la meta final es que se vendan productos genéricos que sean baratos para el público en general. La meta final es puro genérico, esa es la finalidad para que el producto no se encarezca en cuanto a la publicidad, a la presentación y todo eso que conlleva un mayor costo del empaque. Exacto, que es lo que más te cobra, ¿no? Sí, que es lo que más te impacta en la comercialización de los productos, en este caso los medicamentos. Los medicamentos que más han elevado sus precios son los analgésicos, antibióticos y los que combaten las enfermedades crónicas degenerativas como el cáncer, diabetes y el VIH. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.